Últimas noticias de Estados Unidos Inminente impago de la deuda estadounidense preocupa a los demócratas Facebook pagó casi 5 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para proteger a Mark Zuckerberg Se elevan a 351 mil las solicitudes de subsidios por desempleo Nueva York obliga a las empresas a otorgar derechos laborales a los repartidores de comida a domicilio Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo Les invitamos a que se suscriban para que estén al día con la información Y también los invitamos a unirse a nuestro canal de Telegram a través del número que aparece en pantalla De esta manera podrán recibir las notificaciones de nuestras publicaciones Comenzamos amigos con la preocupación que continúa en territorio estadounidense por la crisis económica que azota a este país Y que está enfrentando actualmente el gobierno de la administración de Joe Biden De Joe Biden, varios demócratas en el Congreso han expresado su preocupación Por lo que parece un inminente incumplimiento de la deuda estadounidense por primera vez en su historia Además aseguran los demócratas que no existe un plan de respaldo Lo cierto amigos es que en el seno de la Cámara de Representantes y en el Congreso de los Estados Unidos Se está dando un debate sobre la aprobación de medidas económicas Que pudieran de alguna manera auxiliar al gobierno de los Estados Unidos El Senado podría votar una medida aprobada por la Cámara Que proporcionaría fondos al gobierno federal hasta principios de diciembre Y suspendería el techo de la deuda hasta el año 2022 También ocurre amigos que representantes de ambos partidos Se están adjudicando la responsabilidad por la aprobación de estas leyes y de estas medidas Que pudieran ayudar a financiar el gobierno Por ejemplo el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, republicano Dijo que ellos no están dispuestos a aumentar el techo de la deuda Señalando que los demócratas tienen control sobre ambas cámaras del Congreso Y sobre el poder ejecutivo Mientras tanto representantes demócratas han asegurado que no existe un plan B Y que el plan B sería que los republicanos den un paso al frente Y sean responsables al aprobar las medidas necesarias para que el gobierno salga adelante Ahora bien sin el apoyo republicano cualquier medida puede ser bloqueada en el Congreso Y lo otro amigos es que los representantes republicanos también han hecho propuestas alternativas Que están a la espera de que se discutan Y de esta manera pasamos a la siguiente información Aparentemente Facebook, la multimillonaria compañía Aportó unos casi 5 mil millones de dólares Se habla de 4 mil 900 millones de dólares exactamente A la Comisión Federal de Comercio Para proteger a Mark Zuckerberg Además de otros altos ejecutivos de esta compañía Pues bien amigos, esta información está saliendo a relucir En una demanda presentada recientemente contra Facebook Que revela nuevos detalles sobre este escándalo en torno a Cambridge Analytica Se ha alegado, entre otras cosas Que los ejecutivos de esta compañía Pagaron esta cantidad excesiva a los miembros de la Comisión Federal de Comercio Para proteger a Mark Zuckerberg De que tenga alguna responsabilidad personal en este caso La demanda fue presentada en un tribunal del estado de Delaware Por el sistema de jubilación de los empleados de Rhode Island Tras una batalla sobre si fragmentos de comunicaciones internas de Facebook Debían divulgarse, debían ser conocidas públicamente Este fondo de pensiones ganó el caso a principios de este año Y utilizó los registros para presentar su nueva demanda en agosto Este fondo es un inversor de Facebook Y alega que el acuerdo de 5 mil millones de dólares Perjudicó a esta empresa Incumpliendo así su deber fiduciario con el fondo de pensiones Esta demanda, amigos, que tiene unas 200 páginas Señala que además de Zuckerberg La directora de operaciones de Facebook Cheryl Sandberg y otros directivos de esta compañía Acordaron utilizar un acuerdo multimillonario Con la Comisión Federal de Comercio Como una medida para proteger a Zuckerberg De ser nombrado en esta demanda De manera personal, de manera directa Quedar sujeto a responsabilidad personal O incluso para que no sea obligado A prestar o a brindar alguna declaración En este proceso Esta nueva demanda, amigos Sugiere que Facebook pagó demasiado dinero A la Comisión Federal de Comercio Ya que la anterior multa récord De esta comisión Fue de 168 millones de dólares Y ahora esta, amigos Es de 4.900 millones ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue excesivo el pago? Por favor, dejen sus comentarios Continuamos con la siguiente información Ciertamente, amigos Uno de los índices Que más evidencia Una crisis económica En cualquier país En cualquier nación del mundo Es el desempleo Y lo que ha salido a relucir Recientemente Es que en Estados Unidos Han aumentado a 351.000 Las solicitudes de subsidios Por desempleo Esta, amigos Es una cifra semanal Que subió Esta que se calcula En 351.000 Es de la semana pasada 16.000 Más que la semana anterior En la que La Oficina de Estadísticas Laborales Registró Una cantidad De solicitudes De 335.000 Son las solicitudes Que realizan Estadounidenses Para que se les otorgue Un subsidio Debido a que se encuentran Sin un empleo formal Ahora bien Lo que llama la atención De los analistas económicos En Estados Unidos Es que se trata De la cifra Más alta Registrada En las últimas Cuatro semanas Y está por encima De lo que se había previsto Y porque Los analistas Habían situado Esta cifra En aproximadamente 320.000 Eran las proyecciones Que hacían Pero se quedaron cortos El promedio De solicitudes En cuatro semanas Una medida Que compensa Los altibajos semanales Se ubicó En 335.750 Por debajo Del registrado La semana anterior Según Esta Oficina De Estadísticas Laborales De los Estados Unidos En la semana Que concluyó Había 2.84 millones De personas Que recibían Esta prestación social Comparado Con 2.71 millones De la semana Anterior Este indicador Amigos Lo que hizo Fue saltar Una cifra Sin precedentes De 6.8 millones En la última Semana De marzo De 2020 En plena Situación De crisis Internacional Que impactó El mercado Laboral De Estados Unidos Desde entonces Ha ido disminuyendo Con altibajos Pero sigue Por encima Del promedio De unas 205.000 Solicitudes Semanales En los meses Anteriores Al año 2020 Y de esta manera Pasamos a la siguiente Información Una información Bastante Alentadora Para un Grupo Un conjunto De trabajadores Informales De la ciudad De Nueva York Esta ciudad Amigos Está obligando A las empresas A reconocer Ciertos derechos Laborales A los repartidores De comida A domicilio Se trata De un paquete Legislativo Que aprobó La ciudad De Nueva York Que reconoce Un salario mínimo Además De otros derechos A los repartidores A domicilio De comida Que trabajan Para aplicaciones Móviles Y que además Son la pieza Clave De un negocio Que ha venido En aumento Desde el año 2020 La ley Fue aprobada Por el Consejo Municipal De Nueva York E impone A las empresas De reparto De la ciudad Varias empresas Que garanticen Unas condiciones Mínimas A estos trabajadores A domicilio Muchos De los cuales Amigos Son inmigrantes De origen Latinoamericano La nueva normativa Impide A las empresas Cobrar A los Deliveristas O deliveries Como se les conoce Sobre todo En la comunidad Latinoamericana Una tasa Para cobrar Sus salarios Que era Lo que ocurría Hasta hace poco O que Estos Deliveristas Corran Con los gastos De los recipientes Isotérmicos Que usan Para llevar la comida Entre otros beneficios Que humanizan Que humanizan De esta manera Hemos llegado Al final De este reporte Informativo Muchísimas gracias Por permanecer Con nosotros Hasta el final De este video Hasta una próxima oportunidad